Mami, 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 ¿se pueden bañar con nosotros ahí en la playa? No. Por favor, que estamos de vacaciones y el agua está demasiado bien. Que no, no entienden que no, vayan a estar bañando ustedes. Pero queremos disfrutar con ustedes. Por favor, por favor, bañense con nosotros. Mira lo que te voy a decir, muévete menos, que te mueve más que un remolino. Yo no vine para acá a quemarme, así que vete a bañarte para allá. Vete, vete, Saúl, vete, escucha. Váyanse a bañar solo. Vayan, ve, 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 ve. Bañense ustedes. Esa muchachita se mueve más. Sí, el mío, un remolino. La verdad que lo traje porque no encontré con quién dejarlo. Seguimos en lo que estamos, mi amor, para seguir esta cosa. Bueno, cuando nuestras madres no quieren jugar con nosotras, tenemos que montar nuestro juego. ¡Oh, tengo una idea! ¿Vamos a jugar a los retos? Sí. Bueno, el primer reto es que te vayas nadando hasta allá. ¡Más para allá! ¡Más lejos! ¡Oh, Dios mío! Y esa más tarma de un infarto, esa loca. ¡Lárgate! ¡Vete, vete! ¡Largo! ¡Vete! ¡Vete! Y ella cantarilla, esa loca. ¡Uy, ensuciando el área! Dios mío, qué susto me dio. ¿Pero será que es mi trato en un museo? ¿No es loca? No es loca, mi amor. ¿Y qué más puede ser? Con su bajo a colonia es barata. ¡Ay, si es colonia! ¿Qué está mal? A basura, ¿qué quiere? Por eso hay que dejar de venir aquí, mi amor. Sí, ya esta playa se ha puesto, mi amor, demasiada pública. Aquí entra todo el mundo. ¿Cómo me puso? Dame un chín de manito, limpio. Dame un chín de manito, limpio. Me puso la mano. ¡Miedosa! ¡Vete más lejos! ¡Vas a perder! ¡Pero volviste anormal! ¡Yo te dije a ti que no te me acerques! ¡Es que tú no entiendes anormal! ¡Que te largue de mi vista! ¡Que no te soporto, mongrosa! ¡Anormal! ¡Tú eres loca! ¡No me toques que te aleje de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate, anormal! ¡Vete, lárgate! ¡Eres loca! ¡Es loca, eh! ¡Mira cómo se quedó ahí! ¿Tiene problemas? Está anormal, barrial. Tiene harta, estúpida. ¡Vamos! ¡Mam! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí, mamí! ¿Qué es mucho? ¡Eri, se fue muy lejos y no puede salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mami, mami! ¡Mírala allá! ¡Mírala allá! ¡Mírala allá! ¡Mírala! 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 ¡Ay, mamá! ¡Mamá, vengan tú también, por favor! ¡Mamá! ¡Dios mío! ¿Ahorita bien, Ari? ¡Déjame! ¡Áblame, háblame, háblame! ¡Mami, estoy bien! ¡Deseas a ella que me salvo! Yo fui tan sensible con ella y yo no sabía. ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Yo fui muy cruel con ella! ¡Ay, perdóname! ¡Mami, perdóname! ¡Olvidándome de la humildad, amigo! ¡No olvidándome de que ella era una persona igual que a nosotros! ¡Perdóname, yo no sabía que eso no iba a haber! Ella no nos está entendiendo, pero la verdad es que ella está muy desesperada. ¡Guau! Personas como tú deberías insistir más en este lugar Gracias Yo fui tan ingresiva contigo Yo te hablé tan mal Yo fui tan inhumana contigo Perdóname, de verdad, perdóname Soy una ingreída Perdóname, amor La arrogancia es un mal que contamina todo nuestro cuerpo Aleja personas buenas e incluso daña a todos a nuestro alrededor Que en estas vacaciones no olvides que tus hijos deben de ser prioridad Y que el más mínimo descuido podría ser lamentable Si viste nuestra reflexión hasta el final Coméntanos la frase Mis hijos son prioridad Y sabremos que viste el video completo Y además, no olvides compartirlo con algún amigo Dios te bendiga